Espacio, desnudos, aliens, al no, que son vampiros y ahora salen zombies, explosiones, pero esto que coño es, esto es Life Force. Bienvenidos a Cine de Visionario, hoy vamos a hablar de una película muy interesante, os voy a poner en antecedentes, imaginaros que tenéis a un director que ha salido de dos sexitazos de terror como fueron La Matanza de Texas y Poltergeist, y encima tenéis al guionista de Alien, Shatano Manon. ¿Qué puede salir mal de esa combinación? Ah, sí, cuando estos señores son tus productores, la Canon Phil. Evidentemente, vamos a contar un poquito en review la película de... Hola Barbude, ¿qué haces? Pimporra, del canal Random, vaya bienvenido, queremos estar en el vídeo, ¿y por qué me intervienes en mi programa? Pues como los youtubers entre ellos se hacen crossover, nos hacemos un sub por sub, y además que estos vídeos se nos dan muy bien. Ehm, bueno, voy a analizar Life Force, la fuerza vital de la Canon. ¿Life Force? ¿La película esa del espacio? Bueno, el espacio, la de los vampiros, bueno, vampiros, la de los aliens que... bueno, esa que... Eso es, Pimpinelo. Vamos a analizar juntos Life Force, la fuerza vital. La película comienza en el espacio donde una expedición se dirige al cometa Halley y encuentra en su cola una nave. ¡Jejeje! ¡Si parece un cipote! Al indagar, descubren un extraño cubículo con tres personas en pelotas. ¡Dios mío, se les ve todo! Se los llevan a la nave, y luego, 30 días después, la NASA se da cuenta de que desapareció, los encuentran y está todo el mundo muerto. Bueno, menos la chica que sigue desnuda y los dos maromos que... caray, pues tan tranquilos. Un guarda pervertido intenta meter mano a la piba, pero la chotera se levanta en pelotas y ataca al guarda pervertido, y lo convierte en un muñeco del regreso de los muertos vivientes. ¿Pero qué pasa? La base no tiene medida de seguridad. Mirad la tía ahí, en pelota picada, pegándole a todo el mundo. ¡Vaya mierda de base secreta! El gobierno británico manda a un coronel a investigar lo que pasa, y el jefe del proyecto, el Dr. Balada, le cuenta que la tía esa es un vampiro que absorbe la fuerza vital. ¿Pero cómo lo sabe? ¡Si no está en el ataque! Pero luego, van a hacer la autopsia al muerto, y se convierte en un muñeco zombie que absorbe la vida al médico y vuelve a ser como era. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ratos lo estudian, y ven que empieza a comportarse como un yonki, como si tuvieras mono, y encima se hace polvo y desaparece, pues como el médico es el que atacó. O sea, la tía, al absorberte la vida, te convierte en un zombie que te hace polvo. ¡Oh! ¡Joder, vaya mierda! Pensé que te haría algo mejor, un vampiro o algo así. Bueno, os parecerá que ha pasado una hora o hora y media, pero es que solamente han pasado 40 minutos. 40 minutos y han pasado todas esas cosas, y encima es que no hay quien entienda esto. Para rizar el rizo, encuentran a un superviviente de la nave, y lo traen porque tiene el poder de encontrar a la chotera, y por arte de la magia dice que su alma se mueve a otros cuerpos. ¡Parece que se lo están inventando sobre la puta marcha! Mientras tanto, los otros dos maromas, pues, han sido tiroteados, ¿no? Pero bueno, más tarde aparece ahí con el Dr. Balada, y ¿cómo es posible? ¿Qué tiene? ¿Superpoderes? ¡Superpoderes random! ¡Realismo! Sus indagaciones les hacen llegar a un hospital donde está el mando Charles Xavier, y el americano con poderes descubre que está escondida en él. ¡Menudo sitio para esconderse en un calvo! Y luego, le drogan, y la chica le dice, no, no, esto es para estar contigo. ¿Qué? Y encima, hace besar a un señor calvo, provoca una tormenta de luces, y mata al extra de al lado. Al llevarlo en helicóptero, sale del cuerpo de Epicard por su sangre, pero... ¿Pero por qué coge la sangre del otro? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no tiene sentido esto? El científico le dice que para matarlo, hay que hacerlo como los vampiros antiguos, empalándoles una estaca de hierro fundido en el centro, cerca de su punto vital. ¿Cómo lo sabe? Yo qué sé, usará la Wikipedia. Mientras tanto, Londres es atacada por una epidemia zombie. ¿Zombies? ¿Pero por qué son zombies y no se convertían en zombies? ¿Y por qué explota todo? ¿Pero qué pinta esa nave absorbiendo fuerza vital? ¿Por qué? ¿Por qué Balada se vuelve malo y le revela el plano? ¿Por qué está vivo ese vampiro macho? ¿Por qué no hace nada cuando la ataca? ¿Por qué están follando esos dos? ¿Y por qué al morir esos dos se van con la nave? ¡No lo sé! Y esto es Life Force, la fuerza vital. ¡Una puta incoherencia! En serio, aburrida, caótica, sensuosa. No tiene nada que tenga sentido esta película. Es que yo creo que hasta seguramente el libro al que se inspira tenga más sentido. ¡Esto es mío! Esta película es malísima, ¿eh? No tiene ningún tipo de lógica. Y es una pena porque tenga a esos dos tíos que más o menos hacen cosas. En fin, esto es una mierda. ¿Y a ti qué te ha parecido Pimpinelo? Vaya, no tiene tanto estómago como pensaba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!